Estamos continuando con la clase. A ver, seguimos con la dirigida tres. Chicos, ¿qué conector sería luego? Luego. Condicionar. Condicionar, mira, dice. ¿Sucedió todo esto? Estudio. Luego va a pasar lo otro. Estudio. Luego pasará lo otro. ¿No? Estudio, luego pasará lo otro. O sea, es una condicional. Primero viene una cosa, luego viene la otra, luego viene la otra. Esa palabrita, luego. Este conector, luego. ¿Ya? Condicional. Ojo, ¿qué? Condicional. Porque está sucediendo esto, luego va a venir lo otro. Ah, ya, profe. Entonces, esto es más poderoso que el fin del puntito. ¿Está bien? Se lo va a comer al in. Ya. Luego, ¿qué pasa? Dice. Entonces. Dice. Va a suceder otra cosa. Tanto si viene en moto como si viene en bici. Ese, ese término tanto como, ¿qué es? Ese tanto como es o bien i o bien o. ¿Cuál sería, chicos? A ver. ¿Cuál creen que es ustedes? ¿El i o el o? El término tanto como. Daniel, excelente. Muy bien. A ver, chicos, el resto. Ese. Claro. Ese. Ese. Se dieron cuenta. Profe. Tanto como. O sea, es equivalente, ¿no? Esta cosa o lo otro. El o. Ah, ya. Entonces. Voy a colocar. Tanto como si viene en moto como si viene en bici. Sería P o R. Ahí está. Tanto como si viene en bici. Tanto como si viene en moto como si viene en bici. Acá está. Coma. Llegará antes de las cuatro. Ese coma, ¿por qué lo cambio, chicos? Entonces. Entonces. Claro. Tanto pase esto de acá. Entonces llegará antes de las cuatro. O sea, sería acá. Entonces. U. Ya está. Profe. Esta es una cosa. Y esta es otra cosa. Ya está. Algo así, chicos. Es para poder transformar todo ese texto de ahí. ¿Está bien? Ahí está. Lo he transformado, ¿ves? Más trabajoso. Ya, ahora sí. Ya sabes cómo transformar, ¿no? Las proposiciones a un lenguaje simbólico, fórmula, ¿no? Proposicional. Continuamos. Continuamos. Ya tienes la dirigida tres parecida a esa. Es. Pasamos. Pasamos. Pasamos al siguiente. Al siguiente modulito. Y esto sí tiene que ver bastante. A ver. Vamos a. Ya. Ya está. Hasta ahí todo ok. Acá viene lo más bravo. Vamos a ir de menos a más, ¿ya? Lo más bravo. Ahora, chicos, cuando mezclamos proposiciones simples, una proposición simple es P. Proposición simple es Q. Preposición simple es R. Cada proposición es simple. P, Q, R. Si yo mezclo, si yo mezclo P con Q y utilizo un conector, se vuelve una proposición compuesta. Porque estás utilizando un conector lógico. ¿Está bien? Entonces, cuando mezclas P y Q, entonces R. Cuando mezclas, esto se vuelve una proposición compuesta, ¿no? Hablando, utilizando termas matemáticos. Proposición compuesta. Ahora, toda proposición o proposición, bueno, toda proposición compuesta, nosotros tenemos que asumir y todo eso, que todo eso es verdad. Toda proposición que te van a dar compuesta, chicos, es una verdad. ¿Está bien? Toda proposición compuesta es una verdad. ¿Ya? Es una afirmación verdadera. Todo. ¿Ya? Ahora, asumiendo esto, que toda proposición compuesta es verdadera. Vamos a colocar acá. Toda proposición compuesta es verdadera. Todo, todo, todo. Vamos a trabajar también con los, con la tabla de la verdad, chicos. Vamos a trabajar con la tabla de la verdad. Pero acá lo voy a colocar resumido nomás, para no estar colocado. A ver, recordando, a ver. Rapidito nomás. Yo tengo P, Q. Y coloco acá la I. P y Q. ¿Está bien? Acá coloco P, O, Q. Acá coloco P, triangulito, Q. ¿Ya? Ya, chicos. Al toque. Solamente voy a colocar un caso, ¿ya? A ver. Eh... Esto de aquí va a ser verdadero. Y los dos, si los dos son verdaderos, va a ser verdadero. ¿Está bien? Siempre. Los dos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Si uno es falso, todo se vuelve falso. ¿Está bien? Eso ustedes ya lo saben. ¿Ya? Lo pongo acá por separado. ¿Ya? Estoy poniendo un solo caso, para no llenar un montón. En cambio, acá, hay un solo caso. Si los dos son falsos, la proposición compuesta va a ser falsa. El único caso. El único caso. Que los dos sean falsos para que sea falso. Porque si hay una verdad, toda la proposición va a ser verdad. Chicos, ¿está bien? ¿Se entiende? Estamos resumiendo la tabla. Para que se recuerde. ¿No? Si los dos son falsos, va a ser falso. Profe, ¿hay una verdad? Ya, pues. Si hay una verdad, la proposición va a ser verdad. ¿Está bien? Este es el único caso que va a ser falso. El único, no hay otro. Cualquier caso, verdadero, falso, verdad, verdad. O falso, verdad, verdadero, falso. Va a ser verdad, 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 verdad. Acá. Acá, ¿qué pasaba? Había, acá sin equilibrio. ¿No? ¿Cómo era eso, chicos? A ver, recuérdense. ¿Cómo era eso? ¿Qué tenía? Dos iguales son falsos. Dos iguales eran falsos, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Dos iguales eran falsos. O sea, profe, si yo coloco verdad, falso. O al revés, falso, verdad. Con triangulito. Ellos dos siempre me van a dar la verdad. Cuando son diferentes, va a ser verdad el triangulito. Otro. Estamos recordando, estamos recordando, ¿ah? La condicional, que también voy a utilizar, P, esto es bastante, se utiliza, entonces, P. Aquí había un solo caso, que el primero sea verdad, y el segundo sea falso. Por lo tanto, me va a salir falso. El único caso. ¿Está bien? O sea, profe, si el segundo es verdad, no importa quién va a ir acá, va a ser verdad. Este es el único caso, este es el único caso, en el cual va a salir falso. Los demás van a ser verdad. ¿Ya? Estamos recordando eso, porque lo vamos a utilizar. Ahora sí, resolvamos. Recordando eso, y asumiendo la verdad. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer. Domiciliaria, vamos a cambiar de domiciliaria, vamos a hacer la domiciliaria, 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 a ver. Uno nivel de menos a más. A ver, ¿qué pasó? Activen sus camaritas, por favor, Salón, activen sus camaritas. Activen sus camaritas, por favor, Salón. Ya, activen sus camaritas. Vamos a ir de menos a más, ¿ya? Vamos a ir de menos a más. Ya. Domiciliaria 4. Vamos a hacer la domiciliaria 4. Igualito, ¿ya? Igualito lo voy a hacer. Me vas a ayudar, por favor. Domiciliaria 4. ¿Qué dice la domiciliaria 4? A ver, dictame, por favor, Ariana, ¿qué dice domiciliaria 4? Activen sus cámaras, por favor, ¿qué dice domiciliaria 4? Dice, o estudia lógica o el examen era conocido de antemano. Si el examen era conocido. A ver, vamos a ver. Paso a paso, bendito pero seguro, dice. O estudia lógica, ¿no? Ya, vamos a colocar acá. O estudia lógica, ya. O estudia lógica, sería. Estudia, para no escribir mucho, pues. Estudia lógica, vamos a colocar ya. Estudia lógica. ¿Qué más? O el examen era conocido de antemano. O examen conocido de antemano. Examen de antemano. Examen conocido, ¿ya? Examen conocido. Examen conocido. ¿Quién es el conector ahí, chicos? O. O o triangulito. Ojo que el triangulito. A ver, profe. El triangulito es cuando te dan así. Doble O. O haces esto o lo haces lo otro. Esto es solamente una O. Y esta es la I. Esta es la condicional de el entón. Ya, hay que hacer estas cositas. Profe. Ay, en este texto me están dando. Doble O. Pago esto. O el examen es conocido. ¿Está bien? Triangulitos. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue, Ariadita, por favor. ¿Qué más? Si el examen era conocido de antemano, entonces aprobaré lógica. Allá. Dice, si el examen era conocido. Allá. Si el examen era conocido. Examen. Utilizo lo que ya está por acá, ¿no? Mi abreviatura. Examen conocido. Si el examen era conocido. Si el examen era conocido, entonces. Entonces. Coloco flechita. Si entonces. Entonces, ¿qué pasaría, Ariadna? Entonces, aprobaré lógica. Aprobaré lógica. Entonces. Aprobaré. Lógica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te damos? Si apruebo lógica, apruebo filosofía. Ok. ¿Eso qué es? ¿Qué conector es, chicos? Si apruebo lógica, apruebo filosofía. ¿Qué es eso? ¿Qué conector? ¿Qué conector es, chicos? Hablen. ¿Y o qué? ¿Entonces? Entonces. ¿No? Si apruebo lógica. Si apruebo lógica. Entonces, apruebo filosofía. Apruebo filosofía. Profilosofía. Condicional. En tono. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Ariadna? Luego, si no es tu biológica, entonces. Y te preguntan acerca de eso, ¿no? Luego. Sí, pero sí. Luego. ¿Qué va a suceder? En otras palabras te están diciendo. ¿Qué va a suceder? Si luego. No es tu biológica, ¿no? No es tu biológica. Si no es tu biológica. Te están pidiendo. ¿Qué vas a, qué conclusión vas a sacar? Si no es tu biológica. Si no es tu biológica. Si no es tu biológica. ¿Qué conclusión sacas tú? Si no es tu biológica. De todo eso que te anda. ¿Ya? A ver. Te están afirmando. Si no es tu biológica. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya. Te dije. Toda proposición compuesta. Es verdad. Eso es verdad. Es una verdad. ¿Está bien? Ya. Ahora mira. Dice. Si no es tu biológica. Eso es verdad, chicos. Esto es verdad. Porque te están afirmando algo. Esto es verdad. Va a suceder esto. Verdad. No es tu biológica. ¿Ah? Mira acá. Acá te dice. Estudio lógica. ¿Qué es eso entonces? ¿Verdad o falso? Hable. Falso, profe. Eso es falso. Profe. Dice acá. Si no es tu biológica. Es verdad. Estudio lógica es la contra de esto. O sea, esto es falso. Mira, a ver. Si esto es falso. Triangulito. ¿Quién me da verdadero? Con triangulito. Acá está. Si uno es falso. El otro tiene que ser ¿Qué? Verdad. Esto tiene que ser verdad. Para que el resultado sea verdad. Profe, mira. El examen conocido es verdad. Acá también. Examen conocido. Profe, esto es verdad. Chicos, para que una condicional sea verdad, esto ¿Qué debe de ser? Falso. Si esto es falso, ¿Qué sucede? Mira acá está. Verdad. Si el segundo es falso, tu resultado va a ser falso. Y eso está mal. Tiene que ser verdad. Por obligación. Claro. Esto tiene que ser verdad. ¿Se nota hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, se nota. Todo bien. Y acá es verdad. Por obligación. El de acá tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque me tiene que salir verdad. No puede salirte falso. Ya. Listo. Profe, mira. Apruebo lógica es verdad. Acá también. Apruebo lógica. Esto es verdad. Si esto es verdad, acá también debe ser verdad. O sea, ¿Qué estás afirmando? ¿Qué es conclusión vas a sacar? Si sucede esto. Que el examen es conocido. Que vas a probar lógica. Y que vas a probar filosofía. Todo eso va a suceder. Si no es tu diológico. ¿Cuál alternativa será? Domiciliaria cuatro. A ver, ¿Cuál marcaría? Estamos haciendo igualito. ¿Cuál marcaría? ¿Qué clave es? Habla, habla, habla. Habla, habla, habla. Salón, ¿Qué clave es? ¿Flave? ¿Flave? Claro, la A. No hay otra. Pues la única. Porque los demás, los demás no coinciden, ¿No? Son otra cosa. Respuesta, avionistica. Clave avionistica. Apruebo filosofía, dice, ¿No? Ya está. ¿Ves? ¿Se entendió la idea, chicos? ¿Sí, no? ¿Todo bien? Papayita, ¿No? ¿Sí? Es la más fácil. Porque estamos analizando algo que te están dando como verdad. ¿Ya? El cuatro sería de esa manera. ¿Ya? El cuatro sería de esa manera. A ver. Eh, 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 el cinco. El cinco es también algo parecido. ¿No? Pero yo quiero hacer una más tranca. Yo quiero hacer una más tranca. Vamos a elegir la domiciliaria. Una más tranca que sea parecida a tu beba. A ver, ¿Cuál puede ser? A ver, una más tranca. A ver, a ver, a ver. A mover la colita. ¿Domiciliaria tres? O la dos. O la uno. Ya, vamos a hacer dos. ¿Pero cuál se parece a tu tarea más? A tu tarea más. Tres autores. Domi uno vamos a hacer. Vamos a hacer la domiciliaria, ¿Ya? Porque es parecida a tu beba también. Parecida, parecida, parecida. Domi uno. Me van a ayudar, por favor. Esto sí está bravo, ¿Ah? Está bravo. Domi uno. A ver, lee, por favor. Lento, pero seguro. Nilo. A ver, lee, Nilo. ¿Qué dice? Domi uno. Sí, profe. La domiciliaria uno. Eso es otro. Tiago. Tiago, Ricardo, Mireya. Ya. Son sospechosos de haber roto la luna del salón. El auxiliar, al hacer las investigaciones, ha determinado correctamente que solo dos son los culpables. Ya. Ojo. Si Tiago. Ojo. Sigo leyendo, profe. Hay dos culpables, Tomás. No hay más. Bueno. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice que si Tiago ha participado, entonces Ricardo también ha participado. Tiago o Mireya participaron. Si Tiago participó, dice. Si Tiago participó, entonces, condicional, ¿no? ¿Quién va a participado? ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí? Nilo, ¿qué dice? Ricardo también ha participado. Ricardo también ha participado. Ricardo también participó. Sí. Ya. Dice. Si Tiago participa, entonces Ricardo participa. ¿Qué más? Dice. Tiago o Mireya participaron. Ya. Tiago. Tiago o Mireya. O Mireya participaron. Tiago o Mireya. Hay una sola O. Así sería. O. Tiago o Mireya participaron. O Mireya participaron. O sea, los dos participaron. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, Mireya participó. Entonces Fiorella y Tomás también participaron. Sí, Mireya participó. Entonces. Entonces. Dice, ¿no? Que. Sí. Fiorella y Tomás participaron. O sea, Fiorella y Tiago, ¿no? Tiago. Participaron. Los dos participaron. Tomás. Tomás. Ajá. Tomás. Tomás. Tomás dice. Y el último sería. Pero no participó. Ahí están equivocados. Debe ser Tiago. Porque todos Tiago, 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 Tiago. Y solamente hablan de Tiago. No me digo. Porque Tomás no hay. Ajá. No hay. Es Tiago, ¿ya? Corrijan ahí. Ya. Equivocados. Ahí es Tiago. Este es Tiago, ¿ya? Porque son cinco personas y no hay Tomás. Ahí solamente Tiago. Si debe de Tiago participar. ¿Piero no ha participado? ¿Piero no ha participado? ¿Piero no ha participado? No participó. Entonces, ¿quiénes fueron los que rompieron la luna? ¿Quiénes rompieron la luna? O sea, son dos personas los que rompieron. ¿Quiénes rompieron? ¿Pero no ha participado? ¿Quiénes son los culpables? Los que rompieron. Ya. Profe, usted me dijo que. Todo es verdad, profe. Verdad, verdad, verdad. Esto también es una verdad. Que Piero no participó. Ya. ¿Quiénes son las personas que han participado? Pon. Tiago. Ricardo. Mireia, Fiorella y Piero. Mireia, Fiorella y Piero. Ahí están los cinco. Profe, de los cinco, Piero no participa. Piero no puede ser. No es el culpable. Me quedan cuatro culpables por analizar. Me quedan cuatro culpables por analizar. Ahora vamos a empezar a analizar. A ver. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Talón? ¿Qué hacemos? A ver. Profe, Mireia no participó porque si Mireia hubiese participado, hubieran tres culpables y solo decir que hay dos. Excelente. Lo máximo. Sí, está bien. Dice, si Mireia participa, acá hay uno ya, un culpable. Estos dos van a ser, en total habrían tres y acá se contradecería todo y estaría mal. Por lo tanto, Mireia participó, eso está mal. Eso es falso. Mireia participó, eso es falso. ¿Está bien? Eso es falso. Mireia no participó. ¿Ya? Falso. Eso es falso. Entonces, si eso es falso, acá puede ser verdad o puede ser falso. Eso no sabemos. Pero ya sé que Mireia, Mireia participó, es falso. Ah, mira, profe, ¿qué sucede acá arriba? Mira lo que sucede acá. Mireia participó, esto es falso, te he dicho. ¿No? Eso es falso. Entonces, para que sea verdad, esta proposición, esto tiene que ser por obligación verdad. ¿Se nota, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Ya. Sí, profe, sí se nota. Y acá es falso, acá tiene que ser verdad. Para que una disyunción sea verdad, uno de ellos dos tiene que ser verdad. Porque si los dos son falsos, me va a salir falso. Yo quiero que me salga verdad. ¿Está bien? Acá tiene que ser verdad, sí o sí. Entonces, ya tenemos a un culpable. Tomás participó. Bueno, Tiago participó. Tiago participó, esto es verdad. Tiago participó, esto es verdad. Entonces, si esto es verdad, para que me salga verdad, esto tiene que ser verdad también. Para que me salga verdad. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está, ya acabó, pues, chicos. ¿Quiénes fueron los culpables? Tiago participó, Tiago es un culpable. ¿Quién más es el otro culpable, chicos? Ricardo participó. Ricardo participó. Este es el otro culpable. ¿Ves? Ya está. Ya está. Son dos culpables más. Y así se resolvería domiciliaria una. ¿Ya? Sigamos, a ver, sigamos, sigamos jugando, jugando con las verdades, con las, con los falsos. A ver. Domiciliaria dos. Vamos a hacer ahora Domiciliaria dos. Domiciliaria dos. A ver, me lee, por favor. Domiciliaria dos. Domiciliaria dos. Me lee, me lee, me lee. Leo, profe. Danilo quiere leer ya. A ver, me lee, me lee. Domiciliaria dos. A cada una de las cartas de, no, de las caras de un cubo de madera se le asigna un número primo sin repetir comprendidos entre uno y quince. Y hasta ahí, un momento, el cubo tiene numeración números primos, números primos, del uno al quince. A ver, ¿quiénes son los números primos? El dos, el tres, el cinco, el siete, el once, el trece. Un cubo tiene seis caras. Un, dos, tres, cuatro. Ahí está la numeración, chicos. La numeración de números primos. ¿Qué más, Nilo? ¿Qué más? Abel, Beto y Carlos lanzaron cada uno dicho dado. Se sabe lo siguiente. Ahí está. O Carlos o Abel obtenieron un puntaje cinto. Ya. ¿Eso qué es? ¿Triangulito? ¿O esta letra V? Hablen. Triángulo, profe. Triángulo. Triángulo. Vamos a colocar el triangulito entonces así, ¿no? Vamos a colocar al triangulito así, ¿no? Dice que, dice que Carlos o Abel puntaje cinco, ¿no? Así, ¿no? Carlos, Abel, sacaron cinco. Carlos, Abel, puntos, puntaje cinco. Colocamos, ¿ya? Para no estar escribiendo el triangulito. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más, Nilo? ¿Qué más? Yo. Abel, si Abel no obtiene puntaje cinco, entonces Carlos obtiene el máximo puntaje. Eso. Vamos a colocar. Abel no obtiene cinco. Entonces, entonces, ¿qué va a suceder? Que Carlos obtiene el máximo puntaje. Carlos obtiene el máximo puntaje. O sea, Carlos va a obtener máximo puntaje. Máximo puntaje. Ya. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más sigue, Nilo? Dice, el puntaje obtenido por Beto es cinco unidades más que el que obtuvo por Marcos. Obtenido por Marcos. ¿Marcos? No, por Carlos, perdón. Ah, ya. Beto es cinco unidades más que Carlos. Sí. Beto es cinco unidades más que Carlos. O sea, C más cinco me va a dar B. ¿No? C más cinco me va a dar B. Chicos, ¿qué concluyo acerca de eso? Que Beto es C más cinco. De acá, indirectamente, te están diciendo que Beto es mayor que Carlos. Se nota, ¿no? Beto es mayor que Carlos. Su puntaje de Beto es mayor que Carlos. Puedo concluir ahí, ¿no? Se puede deducir. Salón, ¿está bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Sí, creo que todavía. Ya, chévere, chévere. Listo. Eso es toda la información. Te están pidiendo los puntajes de Abel y Beto en ese orden. Y con eso acabamos, ¿ya? Te piden los puntajes de Abel y Beto. En ese orden, en ese orden, primero y segundo. A ver, empecemos. Salón. Si Beto le ganó a Carlos, porque Beto fue mayor que Carlos, ¿Carlos pudo obtener el máximo puntaje, verdadero o falso? Falso. Ojo que estas afirmaciones son verdaderas, ¿no? Como ya le dije hace un momento. Profe, Beto le gana a Carlos. Pero acá dicen que Carlos obtuvo mayor puntaje. Eso está mal. Esto es falso. Porque Carlos no pudo obtener el máximo puntaje porque hay alguien que le ha ganado. Ya saló. Si esto es falso, por obligación, ¿esto qué tiene que ser? ¿Verdad o falso? Habla. Falso, profesor. Falso. Esto tiene que ser falso, por obligación. Porque si fuese verdad, todo sería falso. Eso es falso. Entonces, Abel no tiene cinco. ¿No? No puede ser cinco. Carlos no tiene el máximo puntaje. Carlos no puede tener el máximo puntaje. ¿Qué más? Chicos, si Abel no tiene cinco, es falso. Abel obtiene el puntaje cinco. ¿Esto qué es? Falso, pero... Abel no obtiene cinco. Abel no obtiene cinco. Verdadero, verdadero, verdadero. Su puntaje es cinco. A ver, ¿qué coloco acá? Esto que es verdadero, profesor. ¿Verdad o falso? Verdadero. Verdadero. Esto sería verdadero. Claro. Si Abel no obtiene cinco, es falso. Entonces, Abel obtiene lo contrario. Eso sería verdadero, ¿no? Abel obtiene puntaje cinco, es verdadero. Chicos. En un triángulo, si esto es verdad, el otro tiene que ser falso para que todo sea verdad. Entonces, acá tiene que ir falso. Carlos, su puntaje fue cinco, eso es falso. Ya está. Ahora, vamos a colocar los puntajes. El puntaje de Abel. Abel, su puntaje fue cinco. Ya lo tengo, profesor. Abel, su puntaje fue cinco. Ya está. Y Beto, ¿cuánto fue el puntaje de Beto, chicos? ¿Ah? Siete, profe. A ver, profe. Acá está Beto, mirá. Beto, profe, acá está Beto. Beto es C más cinco. C, vamos a tantar con C. Ya creo que la gente, que ayerita ya lo hizo, vamos a ver. Profe, un número más cinco me tiene que dar B. A ver, C no puede ser esto. Once tampoco puede ser, porque once más cinco, dieciséis, se pasa. Siete tampoco. Ojo, cinco más cinco, diez. No hay primo diez. Hay dos opciones. Tres o dos. Carlos, si es tres, sale el resultado Beto ocho. No puede ser tres. Por obligación, Carlos tiene que ser dos. ¿Para qué Beto? Me salga dos más cinco. Dieciséis. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Salón? Hasta ahí, ¿todo ok? ¿Hay alguna duda? Salón, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Confirmen. Todo bien. Todo bien. Ya, chévere. Entonces, de esta manera, resolvería ese ejercicio. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a ver. Creo que ya está todo. ¿Todo ok? ¿Sí? Sí, profe. Sí, dime, 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 Nilo. ¿Qué pasó? No, nada, profe. Solo le digo que sí. Que todo está bien. Ya. Ya, entonces, hasta ahí lo dejaríamos. Vamos a llamar asistencia. Todo ya está. Ok, ok, ok. Pasamos a la asistencia para verificar quiénes están. A ver, a ver, a ver. A ver quién me está participando. Ahí está Daniela. Le vamos a poner asistencia. Eva tres. A ver, vamos a ver. Esto ya está. Ya vas a poder hacer también eso. Esto va a ser logrado. Ya, está facilito el ego. Hay uno para pensar nada más. Ya está ok. Asistencia, ahora sí. RM. Adrián Lozano se encuentra. No está. El único, ¿no? El único que falta. Ya. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy día. Nos vemos. Cuídense. Ya, profe. Cuídense. Tarea para tu casa. La tarea es. Tarea, tarea. Vamos a apuntar la tarea, ¿ya? Apunta la tarea. Apunta la tarea, por favor. La tarea para la casa. Apunta, 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 apunta. Ahorita, ahorita ya es sincrónica, ¿no, profe? Creo que sí, no sé. ¿Ustedes saben el horario? Ya. Tarea para tu casa es dirigida, toda la dirigida. Uno, dos, tres, cinco, seis. Tu tarea es full dirigida. Tarea full dirigida. ¿Ya? Todo dirigida. Hay algunos que hemos trabajado ya parecidos. Uno, dos, tres, el cinco y el seis. ¿Ya? Esa es tu tarea. Ya, chicos, ahora sí. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.